Hola a todos, este es un video correspondiente a la clase 9. Dentro del material de la clase 9 ustedes van a encontrar el siguiente material, que es una carpeta que contiene las imágenes que se van a desplegar en nuestro notebook principal, que es este de aquí, clase 9FB. La carpeta de literatura, un archivo .odt que resume algunos entrenamientos que se van a hacer. Estas dos ustedes no las van a tener, son estas mismas dos carpetas pero comprimidas, y tienen esta carpeta que se llama Extra, que si ustedes acceden a esa carpeta, contiene un notebook con este nombre, Improving Deep Neural Network, y contiene un montón de imágenes, que son las imágenes que se van a desplegar dentro de este notebook. Entonces aquí yo ya tengo abiertos el notebook correspondiente a la clase 9, y el notebook que tenemos dentro de la carpeta Extra. Entonces, en el notebook de nuestra clase 9, vamos a abordar algunos temas nuevos, en particular varias formas de regularización, ahorita vamos a ver qué es eso, y para dar un breve vistazo a algunos tipos de regularización, y qué es esto, vamos a primero revisar este notebook, el que se llama Improving Deep Neural Network. Esto que sale aquí no sé por qué sale, pero no importa. Pero bueno, este notebook yo lo realicé con ayuda del material del segundo curso de la especialización de Deep Learning impartida por Andrew NG. Entonces, todo el material que aquí presento lo obtuve de ese curso, ese segundo curso. Y bueno, entonces, lo que nosotros, parte de la tarea que nosotros tenemos que hacer a la hora de implementar un modelo con una red neuronal, es fijar los hiperparámetros. Déjenme anotar. Recuerden que tenemos parámetros. Los parámetros son nuestros pesos y nuestros vallas, y esto es algo que se obtiene al entrenar. Por otro lado, tenemos los hiperparámetros, que conforme vayamos adentrándonos más en la tarea, vemos que son muchísimos, y esto es algo que nosotros fijamos. Ejemplos de ellos, pues ya hemos visto que el número de capas ocultas, el número de nodos por capa oculta, alfa, que es la tasa de aprendizaje, entre varios otros. Entonces, recuerden, parámetros e hiperparámetros no son lo mismo. Parámetros se obtienen al entrenar al modelo, mientras que los hiperparámetros son algo que nosotros vamos a fijar. Entonces, parte importante de la realización de una red neuronal es fijar estos hiperparámetros. Y bueno, aquí menciono algunos hiperparámetros, como el número de capas ocultas, también conocidas como capas intermedias, el número de nodos por cada una de esas capas ocultas, la tasa de aprendizaje, la función de activación para cada una de esas capas ocultas, etc. Y bueno, para poder elegir correctamente estos hiperparámetros, se sigue un proceso que es iterativo. Es decir, primero escogemos un conjunto de hiperparámetros, entrenamos el modelo, y para ese conjunto de hiperparámetros, nosotros vamos a tener un rendimiento dado. Si queremos mejorar ese rendimiento, pues hay que regresarnos, cambiar los hiperparámetros, entrenar de nuevo, y este es el proceso iterativo. Bueno, lo que ya hemos visto varias veces es la separación de nuestra base de datos en los tres conjuntos, Train, Development y Test. Recuerden que el Development también se conoce como el conjunto de validación, Validation. Entonces, lo que básicamente se hace es primero conseguir nuestros datos, nuestra base de datos, prepararlos, es decir, si se tiene que hacer algún preprocesamiento antes de, y después de dividirlos en nuestros tres conjuntos, el conjunto con el que se va a entrenar, el Training Set, el conjunto con el que se va a validar, el Validation Set, y el conjunto con el que se va a aprobar, nuestro conjunto de prueba o Test Set. Bueno, aquí ya estamos viendo que con el conjunto de entrenamiento es con el que se entrena el modelo, y para validarlo usamos nuestro conjunto de validación. Y, pues aquí tenemos de nuevo nuestro proceso iterativo. Ok. Entonces, para implementar un modelo de Machine Learning, nuestro conjunto de datos se debe repartir en tres conjuntos. Ya vimos el Train, Development y Test. El Train se usa para entrenar al modelo, el Development se usa para validar la arquitectura de nuestro modelo ya entrenado, y el Test se usa para probar el modelo entrenado. Aquí lo importante a recalcar es que tanto el Train como el Development se van a usar para cada una de las iteraciones o épocas que se tengan, es decir, para cada una de las W y B encontradas en cada una de las épocas que se usan para entrenar al modelo, mientras que nuestro conjunto Test solo se usa cuando ya tenemos los parámetros óptimos. Y, bueno, aquí nos dice tanto el conjunto de entrenamiento como el de validación o Development se usan en el proceso de entrenamiento del algoritmo. Y la diferencia entre estos es que el conjunto Train es con el que se aprenden estos parámetros W y B. Y una vez que ya se tienen esos parámetros para cada una de las épocas, se evalúa la función de costo en el conjunto de Development o Validation. Y, bueno, aquí nos surge una primera pregunta que es ¿qué proporción de datos se va a usar para cada conjunto? Y, bueno, el conjunto de entrenamiento tiene que ser el más numeroso porque es con estos datos que el algoritmo va a generar una función que aprenda a relacionar los datos que estamos interesados en correlacionar. El conjunto de validación debe de seguir un comportamiento similar al conjunto de entrenamiento por lo que tienen que ser suficientes. Esto de suficientes, por supuesto, va a depender de la cantidad de datos que tengamos en total. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Y, finalmente, nuestro conjunto de prueba es el más pequeño y este simplemente se usa como el nombre lo indica para hacer pruebas, para hacer predicciones y nada más, ¿no? Ok. Y, bueno, lo que normalmente se hace es que, dado nuestro conjunto original, nuestro conjunto de datos, este primero se divide en dos conjuntos, el conjunto para el entrenamiento y el conjunto para prueba. Y, después, nuestro conjunto training se vuelve a separar para dar lugar a nuestro conjunto de validación. Esto no es regla. Ustedes desde un principio pueden dividir en sus tres conjuntos, pero lo que comúnmente se hace es lo que representa esta imagen. Y algo que también comúnmente se hace es que el conjunto de validación y el conjunto de prueba casi siempre son del mismo tamaño. Tampoco es regla, pero es algo que comúnmente se usa. Y, bueno, aquí tenemos el ejemplo. Supongamos que tenemos 100 muestras. De esas 100 muestras vamos a usar 70 para entrenar al modelo, es decir, este 70 va a ser nuestro conjunto train, 15 para validarlo, nuestro conjunto depo, development, y el resto para probarlo, nuestro conjunto test. Y, bueno, vamos a suponer que estos datos que nosotros conseguimos corresponden a la altura de 100 personas. Si realizamos un histograma de nuestras 70 muestras, es decir, de nuestro conjunto train, vamos a observar que esto parece seguir una distribución lausiana. Entonces, en esta pequeña celda de código, justo lo que hicimos fue modelar 100 datos, nos agarramos al 70 de las muestras y realizamos el histograma. que, por supuesto, mientras más datos tengamos, pues, más va a aparecer aquí una distribución gaussiana, ¿no? Ok. Bueno, aquí un pequeño error de dedo. Digo, al final es un ejemplo ilustrativo, pero, pues, aquí estoy diciendo que la altura está en metros y tiene valores muy grandes, ¿no? Supongamos que es para gente muy alta. Pero digo, al final no importa, solo tenemos datos que siguen una distribución gaussiana. Mientras más datos tengamos, va a ser más claro. Y bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros realizamos el histograma para las 15 muestras que tenemos de validación? Como tenemos tan pocas muestras, difícilmente nosotros vamos a poder apreciar aquí una gaussiana. Entonces, es aquí en donde entra lo de que el tamaño del conjunto de validación debe ser suficiente. suficiente, por supuesto, va a depender del conjunto de datos, el tamaño del conjunto de datos inicial que ustedes tengan. Y suficiente, pues, significa que el conjunto de validación sigue una distribución similar a nuestro conjunto de entrenamiento. Cuando se tienen pocos datos, normalmente lo que se usa es que el 70% sea de entrenamiento y el 15% sea para validación. Pero cuando ya tenemos más datos, ya podemos darnos, voy a decir, el lujo de usar, por ejemplo, el 96% de los datos para el entrenamiento y el 2% para la validación. Bueno, es algo que nosotros iremos probando y dependerá completamente de la cantidad de datos que tengamos en total. Y bueno, es por eso que la cantidad de muestras para cada conjunto depende del número de muestras que se tenga en total. Cuidando siempre que el conjunto de validación sea suficiente para que tenga un comportamiento parecido al conjunto de entrenamiento. Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar. Ahora, una segunda pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, ¿de dónde provienen nuestros conjuntos de datos? Es decir, si todos, tanto el conjunto train, como el test, como el development, provienen de la misma distribución o provienen de diferentes distribuciones. Esto es también algo importante que hay que considerar. Y bueno, dado que estamos interesados en que un modelo aprenda, queremos que éste aprenda a generalizar. Es decir, que cuando lo probemos en muestras con las que no entrenó, pueda ser una inferencia. Bueno, un ejemplo aquí. Si damos pares de números N y M con N y M que tengan valores entre 0 y 100 y queremos que el modelo aprenda a multiplicar esos pares de números, nos gustaría que también aprenda a multiplicar pares de números más grandes que 100. Es decir, si nosotros lo entrenamos simplemente con números entre 0 y 1, queremos que después nuestro modelo aprenda a generalizar productos que contengan números fuera de estos rangos. Es decir, queremos que aprenda a generalizar la operación del producto binario. Y para esto, una práctica recomendada es que los conjuntos de validación y de prueba provengan de la misma distribución y que ésta sea diferente de la distribución del conjunto de entrenamiento. Por ejemplo, aquí la distribución del conjunto de entrenamiento a lo mejor podríamos restringirlo a que sean solamente números entre 0 y 100, pero el conjunto de validación y el conjunto de prueba podríamos poner números que no necesariamente viven en este rango. Y si el costo es bajo para la validación, podríamos decir que entonces aprende a generalizar porque no solamente se queda con los productos de números entre 0 y 100, sino que si ponemos otro número, la inferencia va a seguir siendo correcta. Entonces, esto es algo que comúnmente se usa, pero también lo que comúnmente se hace es que todos los datos vienen de la misma distribución. y bueno, ahora para analizar qué tan bueno o qué tan malo es nuestro modelo, nos vamos con un análisis de el sesgo y la varianza. Aquí no voy a ahondar en qué es el sesgo y qué es la varianza, pero aquí les comparto un artículo que me compartió a mí uno de sus compañeros, Alejandro Guerrero. En particular pueden leer de la página 10 a la 13. Ustedes si dan clic aquí tienen el enlace para descargar este bonito artículo. Yo ya lo tengo por acá. Hay que ver qué se cargue. Y de la página 10 desde Basics of Statistical Learning Theory, ustedes pueden revisarlo sin mayor problema. Incluso pueden empezar desde el principio. Digo, no está complicado entenderlo. está bonito. Y bueno, les hablan aquí de dos errores. El error o el costo que se encuentra en el conjunto de entrenamiento y el error en el conjunto de validación. Aquí tengan cuidado porque intercambian el nombre del conjunto de validación con el nombre de test. Pero recuerden, digo, son tres conjuntos, a veces solamente pueden ser dos, pero digo, el nombre es lo de menos, lo que haga va a ser lo que defina este nombre. El chiste es que aquí el conjunto de validación lo llaman test. Entonces, no se espante. Y bueno, aquí nos ponen unas tres casos para visualizar al sesgo y la varianza. Aquí, en función del número de muestras que tengamos, en función de la complejidad del modelo también. les recomiendo que lean esto de sesgo y varianza que les puede aclarar algunas cosas porque en el notebook lo vemos de manera bastante intuitiva. Aquí incluso ya nos definen qué es el sesgo y qué es la varianza como valores esperados. Entonces, aquí ustedes tienen la definición del sesgo y de la varianza de una manera muy física porque justamente este artículo lo que quiere hacer es dar una introducción a Machine Learning para físicos. Entonces, les recomiendo que comiencen a leer este, no sé si llamarle artículo porque está muy largo, pero, bueno, les recomiendo que le den una leída. Ok, entonces aquí lo vamos a ver de manera bastante intuitiva. Si lo quieren ver a más detalle, pues está entre las páginas 10 y 13 de este artículo que acabamos de ver. Y bueno, suponiendo aquí que tenemos estos datos, las X y los ceritos, y queremos separarlos. Entonces, aquí podemos tener tres modelos, uno que pone una línea recta, uno que hace algo así y otro que separa completamente nuestras bolitas de nuestros tachecitos. Entonces, en este primer caso decimos que tenemos un alto bias, que es un underfitting, que básicamente lo que queremos decir es que tenemos un modelo demasiado sencillo, demasiado sencillo que no alcanza a modelar el comportamiento de nuestros datos. En el caso de que tengamos un modelo muy complejo que separa exactamente, más bien perfectamente bien nuestros X de nuestros ceros, decimos que tiene alta varianza y es un modelo demasiado complejo que se ajusta demasiado a los datos que tenemos, que una vez que ponemos otro dato, el modelo ya no generaliza bien. En este caso tenemos overfitting. y bueno, algo que nosotros quisiéramos es un caso intermedio. Ok. Entonces, a la izquierda estamos viendo que si ajustamos una línea recta a nuestros datos, como, bueno, como esa que tenemos ahí, conseguiríamos lo que se conoce como una regresión logística y esto no es un muy buen ajuste. Entonces, tenemos que tenemos un bias, decimos que tenemos un bias alto. en la derecha si ajustamos un clasificador increíblemente complejo, tal vez la red neuronal profunda o una red neuronal con muchas unidades ocultas, tal vez podamos ajustar perfectamente los datos, pero esto parece tener un gran ajuste y decimos que el clasificador tiene una alta varianza, lo que ocasiona un overfitting a los datos, es decir, se sobreajustó a los datos de entrenamiento y entonces difícilmente va a poder generalizar. Y finalmente en el centro podría haber algún clasificador en el medio con un nivel medio de complejidad que tal vez se ajuste correctamente. Aquí nada más quiero resaltar que en el caso de redes neuronales un modelo complejo pues va a ser aquel que tenga muchas capas ocultas y muchos nodos o unidades en las capas ocultas, es decir, mientras más profunda sea su red neuronal más compleja va a ser. Entonces si ustedes llegan a que su modelo tiene overfitting a lo mejor si es en una red más sencilla es decir, con menos capas ocultas con menos nodos se podría resolver el problema. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo dos dimensional donde tenemos nuestras características X1 y X2 y en este caso pues podemos trazar nuestros datos, visualizar el sesgo y visualizar la varianza. Pero si tenemos problemas con dimensiones más altas pues ya no vamos a poder realizar este tipo de gráficas. Entonces lo que se hace para entender el sesgo y la varianza es definir un par de métricas. Este par de métricas son el error en el conjunto de entrenamiento el train error y el error en el conjunto de desarrollo o validación y este es el error de dev. Muy bien, entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos. Aquí tenemos una tabla en donde la primera columna nos hace referencia a el error porcentual en el conjunto de entrenamiento. La segunda columna el error porcentual en el conjunto de validación y en la tercera pues damos un diagnóstico. Entonces aquí en la primera columna correspondiente a nuestro primer ejemplo tenemos que se hace un buen trabajo en el conjunto de entrenamiento porque tenemos un error pequeño pero estamos haciéndolo mal en el conjunto de validación porque tenemos un error más grande del 11%. En este caso decimos que hubo un overfitting es decir que el conjunto de entrenamiento no está generalizando correctamente al conjunto de validación y en este caso pues tenemos una alta varianza. En nuestro segundo nuestro segundo renglón correspondiente a nuestro segundo ejemplo vemos que tanto el error en el conjunto de entrenamiento como el error en el conjunto de validación son malos. En este caso decimos que tenemos un alto bias bueno aquí suponiendo que los humanos logramos un error de aproximadamente el 0% entonces parece que el algoritmo ni siquiera está funcionando muy bien en nuestro conjunto de entrenamiento entonces cuando ni siquiera funciona bien en el conjunto de entrenamiento decimos que hay un alto bias bueno el tercer ejemplo pues corresponde al tercer renglón y el cuarto ejemplo corresponde al cuarto renglón pero me voy a bajar un poquito luego en el renglón 3 tenemos un 15% de error en el entrenamiento por tanto hay un sesgo bastante alto pero cuando evaluamos en el conjunto de desarrollo también lo hace mal y lo hace peor porque tiene un error del 30% en este caso pues tenemos tanto alta varianza como alto sesgo y en el último ejemplo tenemos un error en el conjunto de entrenamiento del 0.5% y 1% en el error de validación y en este caso podemos decir que tenemos bajo sesgo y baja varianza ahora todo este análisis sencillo se hace con el supuesto de que el rendimiento humano tiene casi un 0% de error más en general que el error óptimo que se conoce como error de valles es del casi 0% esto también lo pueden revisar en el mismo artículo que vimos hace un ratito pero bueno nosotros aquí la idea central es que nosotros no podemos decir si estos errores son buenos o malos si no los estamos comparando con algo entonces con lo que se comparan es con el error de valles que muchas veces corresponde al error humano si nosotros aquí suponemos que el error humano es del 0% pues entonces por supuesto podemos decir que esto es un error grande y esto es un error pequeño pero si suponemos que nuestro error de valles o el error humano es del 15% bueno del 12% pues entonces estos errores no son tan malos entonces esto se tiene que comparar respecto con algo y es lo que se da aquí y bueno en un breve resumen lo que hay que hacer es observar nuestro error en el conjunto de entrenamiento y preguntarnos el algoritmo se ajusta bien con los datos de entrenamiento si no lo hace entonces tenemos un problema de sesgo es decir tenemos un alto sesgo después vamos a observar el error en el conjunto de validación y nos podemos preguntar si generaliza bien desde el conjunto de entrenamiento al conjunto de validación si no es así entonces tenemos un problema con la varianza entonces recuerden el error en el entrenamiento está relacionado con el sesgo y el error en el conjunto de estar relacionado con la varianza ok todo esto por supuesto bajo el supuesto de que el error de valles es bastante pequeño y que los conjuntos de entrenamiento y desarrollo se extraen de la misma distribución esto es importante también de notar y dependiendo si nuestro algoritmo sufre de sesgo o de varianza hay diferentes cosas que podemos nosotros hacer para poder arreglarlo entonces muchas veces nosotros decimos que el entrenamiento de una red neuronal bueno en particular el fijar los hiperparámetros es por prueba y error y si es por prueba y error pero también nosotros podemos observar directamente si tenemos problemas con la varianza o con el sesgo y dependiendo de cual de estos problemas tenemos podemos orientarnos un poco mejor sobre qué es lo que nos conviene nosotros cambiar en nuestro modelo y no hacerlo tan a prueba y error muy bien entonces una receta básica después de nosotros haber entrenado a nuestro modelo nos tenemos que preguntar ¿el algoritmo tiene un alto sesgo? para tratar de evaluar si hay un alto sesgo debemos 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 observar el rendimiento sobre los datos de entrenamiento entonces recuerden sesgo está relacionado con el conjunto de entrenamiento si tiene un alto sesgo ni siquiera ajusta bien el conjunto de entrenamiento y algunas cosas que nosotros podemos intentar para resolver este problema es intentar escoger una red más grande es decir hacer un modelo más complejo agregando más capas o más unidades por capa por supuesto esto solo en las capas ocultas recuerden que el número de nodos en la capa de entrada y en la capa de salida pues está completamente determinado por el problema que estemos resolviendo otra cosa que podemos hacer es entrenarla por más tiempo esto es un error que a mí me pasaba muchísimo que ponía entrenar una red le ponía 30 épocas pero no hacía nada pero pues no le estoy dando tiempo de que aprenda entonces pueden poner más épocas y finalmente probar algunos algoritmos de optimización más avanzados ok y bueno aquí como resumen ser una red más grande casi siempre ayuda y entrenar por más tiempo es decir darle más épocas no siempre ayuda pero tampoco nos hace daño digo nos haría daño simplemente computacionalmente pero no a los resultados del modelo y bueno eso es lo primero que tenemos que ver ¿no? si nuestro modelo tiene un alto sesgo ahora dos una vez que ya reducimos nuestro sesgo a cantidades aceptables es decir que queremos que nuestro error de entrenamiento sea comparable con el error de valles ya que tengamos eso ahora preguntamos ¿hay algún problema con nuestra varianza? para responder a esta pregunta pues evaluamos el rendimiento ahora sobre nuestro conjunto de validación y bueno preguntamos ¿es capaz de generalizar desde el conjunto de entrenamiento con un buen rendimiento para tener un buen rendimiento en nuestro conjunto de validación? si no es así pues tenemos una alta varianza y los problemas y bueno esto se puede resolver obteniendo más datos o regularizando ahorita vamos a ver varios ejemplos de la regularización que es lo concerniente a esta clase y bueno aquí a manera de resumen en general conseguir una red más grande más grande casi siempre solo reduce tu sesgo sin dañar necesariamente la varianza siempre y cuando se regularice adecuadamente obtener más datos casi siempre reduce la varianza y no daña mucho el sesgo el costo principal de entrenar una red demasiado grande es solo el tiempo computacional siempre que estemos regularizando y acuérdense si hacemos un modelo demasiado complejo pues va a tener alta varianza pero si puedes encontrar una arquitectura de red neuronal más apropiada a veces eso también puede reducir el problema de varianza así como nuestro problema de sesgo bueno entonces también en el artículo que mencioné mencionan que es más importante trabajar con la varianza el sesgo no es tan malo pero la varianza sí y recuerden una forma de arreglar la varianza es con la regularización entonces a continuación vamos a ver algunos ejemplos de regularización y bueno aquí como tautología la regularización es una técnica muy útil para reducir la varianza lo que ya habíamos dicho entonces aquí recordamos que nosotros usamos una métrica para observar cómo va el entrenamiento de nuestro modelo y la métrica que nosotros usemos es lo que denominamos nuestra función de costo que lo que básicamente hace es comparar la predicción hecha por nuestra red denotada muchas veces con llegó rito con el valor real al cual se quiere llegar y el objetivo por supuesto es minimizar esta función porque recuerden lo que está haciendo es comparar lo que nosotros sabemos que a lo que nosotros sabemos que queremos llegar con la predicción que nos está dando la red cuando nosotros minimizamos esta función lo que estamos haciendo es asegurar que estas dos cosas son lo más parecidas posible recordemos que la función de costo se denota con j mientras que la función de pérdida se denota con l recuerden la función de pérdida es la comparación de la predicción hecha por la red y el valor real pero para una sola muestra mientras que la función de costo es para todas las muestras muchas veces como ya les había comentado se usan indistintamente tampoco es que cause mucho ruido esto solo tengan en cuenta a que se están refiriendo y la única diferencia es que la función de costo hace la comparación por muestra y la función perdón la función de pérdida hace la comparación por muestra mientras que la función de costo hace la comparación para todas las muestras que nosotros tenemos y de manera muy general pues nuestra función de costo depende de los parámetros que nosotros tenemos que ajustar los pesos y los vallas y es el promedio sobre todas las muestras de la función de pérdida que es la comparación entre para una muestra en particular ok por supuesto la forma que tome nuestra función de costo como nuestra función de pérdida es algo que depende del tipo de problema que nosotros estemos abordando bien podría ser mínimos cuadrados etcétera ok y bueno recordemos que W tiene dimensión NX y B tiene dimensión 1 esto en el caso particular en el caso particular de que W y B sean parámetros de una capa L y entonces este NX sea el número de nodos en la capa anterior es decir en la capa L menos 1 y recordemos que aquí M lo que nos está denotando es el número de muestras que nosotros tenemos ok esta imagen que tenemos aquí pues representa la arquitectura de una red con una sola capa intermedia y bueno esta red la realizó nuestro alumno de semestres anteriores Luis Fermín ok bueno entonces empecemos con una regularización que se denomina L2 regularization o que también se conoce como wave decay y lo que se hace para regularizar es agregar un término a nuestra función de costo el término que se agrega es este que tenemos acá entonces tenemos nuestra función de costo que es de manera muy general lo que ya habíamos dicho el promedio sobre la función de pérdida por cada una de nuestras muestras y lo que estamos agregando es este término de acá en donde este W2 al cuadrado es el producto de la transpuesta de W por W que lo podemos calcular de esta manera y lambda se denomina parámetro de regularización este parámetro de regularización va a ser un hiperparámetro entonces eso significa que es algo que nosotros vamos a tener que ajustar ok y este término adicional este que tenemos aquí va a penalizar a las matrices de peso por ser demasiado grandes ahora noten que nada más estamos regularizando a W es decir a los pesos a lo mejor nosotros podríamos agregar algo similar para B pero porque no se hace es porque B es uno dimensional como vimos anteriormente mientras que W puede tener dimensiones más grandes entonces bien nosotros podríamos agregar este otro parámetro pero el cambio no sería significativo entonces por eso es que no se usa en la práctica bueno se está escrito aquí y ahora si nosotros generalizamos esta ecuación que nosotros tenemos a redes neuronales bueno en realidad lo único que se está haciendo es poner explícitamente los parámetros para cada una de las capas suponiendo que nuestra red tiene L capas recuerden que el número de capas de una red neuronal simplemente es el número de capas ocultas más la de salida es decir estamos ignorando la capa de entrada entonces aquí simplemente se especifican los parámetros del peso y al vallas para la capa 1 de la red para la capa 2 hasta nuestra capa L este es lo que nosotros ya teníamos el promedio de la función de pérdida y este es el término que nosotros estamos agregando en donde aquí estamos obteniendo la norma de Frobeno ok ahora recordemos que usando gradient descent la actualización de nuestros parámetros está dada por esta expresión y análogamente para B entonces para la capa para los parámetros de nuestra capa L tenemos que la actualización de ese parámetro es el valor anterior que tenía menos alfa veces la parcial de nuestra métrica con respecto a ese parámetro ok pero ahora dado que nuestra función de costo tiene un término más la derivada es de esta forma en donde aquí estamos suponiendo simplemente que sin agregar este término a nuestra función de costo vamos a suponer que X representa la parcial de nuestra métrica con respecto a nuestro peso de la capa L pero cuando nosotros agregamos este término pues entonces tenemos que agregar este otro término a nuestra derivada que se obtiene directamente de aquí ok entonces ahora la actualización de nuestros parámetros en particular de nuestros pesos pues es el valor que ya tenía menos alfa veces esta derivada que ahora está expresada con esto ¿no? X más lambda sobre M este parámetro y si nosotros reacomodamos estos si nosotros reacomodamos los términos la actualización de nuestro parámetro W para la capa L lo podemos escribir de esta forma simplemente estamos pasando esto acá y estamos factorizando a nuestro parámetro anterior y bueno ¿qué podemos observar de aquí? lo que podemos observar es que esto que tenemos acá es menor que 1 por tanto la matriz de pesos para la capa L se está multiplicando por un número menor que 1 por lo que de cierto modo la estamos acotando ok la regularización L2 es muy perdón L1 es muy similar a la regularización L2 pero ahora el término que estamos agregando es de esta forma es la función de costo lo que ya teníamos que es el promedio sobre la función de pérdida para cada muestra más este término que tenemos acá si usamos la regularización L1 entonces W terminará siendo escaso lo que significa que el vector W tendrá muchos ceros como en el caso pasado estamos haciendo que si teníamos W muy grandes pues al multiplicarlo por un número menor que 1 estamos reduciendo ese valor algunas personas interpretan esto como una compresión del modelo porque el conjunto de parámetros es 0 y se necesita mucho menos memoria para almacenar este modelo y bueno porque la regularización disminuye el overfitting aquí hay algunas ideas intuitivas y la regularización hace que lambda sea muy grande los modelos incentivados estarán incentivados a establecer matrices de peso que estén razonablemente cerca de 0 entonces si hacemos lambda grande en esta expresión pues estamos acotando de manera más fuerte a nuestra función de pesos perdón a nuestra matriz de pesos y una parte de la intuición es que tal vez se establece que el peso sea tan cercano a 0 para que una gran cantidad de estas unidades ocultas sea básicamente 0 y el impacto de estas unidades por tanto va a ser nulo es de cierto modo como si nosotros estuviéramos quitando complejidad al modelo si ese es el caso entonces la red neuronal mucho más simplificada se convierte en una red neuronal mucho más pequeña en la práctica esto no es lo que sucede porque realmente no se van a 0 solo se van a un valor muy pequeño ok y otra intención bueno ahora me dio las gráficas así no sé por qué las están grandes pero bueno por otro lado para varias de las funciones de activación que estamos en Machine Learning se tiene que para valores pequeños de x la función se aproxima bien para una recta por ejemplo aquí tenemos la sigmoide vemos que para valores pequeños de x por ejemplo aquí tenemos casi una recta aquí y lo mismo para la tangente hiperbólica para valores pequeños de x por ejemplo aquí tenemos algo cercano a una recta ok entonces si lambda es grande entonces w es pequeño por la expresión que teníamos arriba y por tanto z de esto de acá será un número pequeño recuerden esto ya es la función de activación entonces algo de un número pequeño pues va a ser casi lineal a la hora de aplicar la función de activación entonces es como si cada capa fuera aproximadamente lineal y por tanto no es capaz de ajustarse a un problema de decisión muy complicado es decir no va a haber sobreajuste ok entonces aquí hasta aquí ya vimos la regularización L1 y L2 y un poquito de la intuición de por qué es que esto nos ayuda a resolver el problema de varianza que se ve como un sobreajuste y otro tipo de regularización es el dropout algo que se usa muchísimo y lo vamos a usar nosotros más adelante y bueno dropout es otra técnica de regularización y lo que se hace es ir a través a cada una de a través de cada una de nuestras capas de la red y asignamos una cierta probabilidad de eliminar ciertos nodos en esa capa de la red neuronal bueno aquí tenemos un GIF pero no lo quiero explicar hasta que saquemos de acá abajo entonces aquí digamos que para nuestra segunda capa oculta es decir para esta que tenemos acá a lo mejor si le bajo tantito ok ok entonces para nuestra segunda capa oculta que sería esta que tenemos aquí para cada nodo supongamos que vamos a lanzar una moneda y entonces vamos a tener una probabilidad de 0.5 de mantener cada uno de los nodos es decir por cada uno de los nodos que tenemos aquí lanzamos una moneda y el resultado nos va a indicar si conservamos o no ese nodo entonces por probabilidad pues tendremos que la mitad de los nodos se van a ir y esto es justamente lo que hace Dropout simplemente dada una probabilidad que nosotros tengamos va a ser el número de nodos que va a eliminar en esa capa correspondiente y eliminar significa simplemente quitar esos nodos es decir también la conexión entre los nodos de las capas anterior y posterior también se elimina como se ve aquí en el vean que esto es diferente a lo que se hace en la regularización L1 y L2 en donde ninguna conexión se elimina simplemente puede ser que tengan menos valor porque lo estamos acotando de cierta tamaño y bueno después de lanzar las monedas tal vez decidimos eliminar esos nodos entonces lo que se hace como ya dije es eliminar las conexiones que entran y salen de ese nodo ahora también es importante notar que no siempre se van a eliminar los mismos nodos a veces se eliminan este, este y este a veces este, este y este y pues bueno por probabilidad se van a eliminar diferentes nodos entonces esto hace que terminemos con una red más pequeña por tanto menos compleja y por tanto menos propensa al sobreajuste ok ok entonces recuerden para cada iteración es decir para cada época se va a considerar la probabilidad que nosotros indiquemos en cada una de nuestras capas y no siempre se van a eliminar los mismos nodos entonces eso es importante en el dropout ahora una vez que entrenamos nuestro algoritmo a la hora de probar nosotros ya no vamos a usar dropout vamos a hacer el mismo procedimiento que nosotros tenemos para hacer una inferencia pero no vamos a eliminar aleatoriamente ninguna de nuestros nodos y bueno ¿por qué no? porque esto haría que nuestras inferencias sean como un volado sean algo muy aleatorio y es algo que nosotros no queremos en un modelo y también se ha estudiado que si nosotros hacemos por ejemplo eso que eliminemos aleatoriamente nodos en nuestra red así como lo hicimos a la hora de entrenar y hacemos una inferencia y hacemos eso para varios modelos y obtenemos un promedio esto no es muy diferente de si no consideramos hacer dropout a la hora de nuestras pruebas entonces recuerden dropout se usa a la hora del entrenamiento pero a la hora de hacerlo en nuestro conjunto de prueba no es necesario eliminar nodos aleatoriamente y bueno ¿por qué funciona el dropout? es como si en cada iteración estuviéramos trabajando con una red neuronal más pequeña y así el uso de una red neuronal más pequeña tiene el efecto de regularización otra segunda intuición es que desde la perspectiva de una sola unidad bueno lo quería explicar con el dibujo pero todavía muy rápido así que creo que no va a ser muy óptimo pero el punto es que para una unidad vemos que no se puede fiar de las entradas que tenga porque puede que para una época tenga esta unidad pero para la siguiente época esta unidad ya no está entonces de cierto modo ya se está generalizando desde el entrenamiento qué variables son importantes de la capa anterior pero no no es cierto lo que dije no es cierto no quise decir qué variables son importantes simplemente más bien está evitando eso que le dé más peso a alguna de las variables de entrada entonces como no sabe si en una época la va a tener y en otra época no la va a tener pues es un modelo más libre bueno creo que les di una explicación muy horrible pero ustedes tienen las referencias que nos da el profesor en el siguiente notebook ustedes pueden leer el artículo con más calma y no creerse lo que yo les digo pero bueno ok otra forma de regularización es el data augmentation que como su nombre lo indica es aumentar nuestros datos y esto ¿por qué? porque a veces no es sencillo simplemente obtener más datos para un problema determinado entonces se usan los datos que ustedes ya tienen y se les hace alguna variación para que tengamos una muestra diferente por ejemplo en el caso de que tengamos nosotros imágenes en particular la imagen de un gato si nosotros la reflejamos pues esto sigue siendo un gato pero ya es una muestra diferente entonces si nosotros aplicamos esto a cada una de las muestras que originalmente teníamos pues vamos a tener ahora el doble de muestras si a cada una de ellas la reflejamos esto es muy intuitivo para el caso de imágenes ¿no? podemos rotarla también hacer zoom en una parte particular en un área particular de la imagen pero cada cambio que tengamos hay que considerar que pues siga apareciendo un gato en este caso si no ya no va a tener mucha confianza en nuestro modelo otro tipo de regularización es el early stopping que como el nombre le indica simplemente significa detener el entrenamiento tempranamente entonces si nosotros observamos un comportamiento como el que se muestra aquí en la imagen en donde iban bien el costo en el conjunto de entrenamiento y en el conjunto test pero de repente el conjunto perdón el conjunto de validación empieza a aumentar pues ahí paramos el entrenamiento después lo que viene acá también damos un artículo y bueno otra vez nada más como nota todo esto lo saqué del curso 2 de la especialización de deep learning impartida por Andrew entonces esto nada más es como un resumen de ese curso espero que les sirva es de nuevo quiero recalcar que es de manera muy intuitiva si ustedes quieren verlo de manera formal pueden revisar esta referencia que yo no he terminado de leer pero lo que llevo creo que está bastante bueno y ya tienen ahí el enlace bueno entonces una vez revisado este primer notebook ahora si nos vamos al notebook de la clase 9 en el que ya no me voy a detener mucho con lo que ya dije en este notebook pasado ok aquí tenemos algunas imágenes de entrenamientos que se realizan con el conjunto de datos que vamos a ver en esta clase y bueno incluso aquí estamos viendo que usamos dropout se indica con qué eh ah ¿cómo se llama? con qué probabilidad se hace para cada una de las capas vemos que aquí no se aplicó dropout para ninguna capa y vemos que tenemos un overfitting y aquí vemos que ya se usó dropout para la primera capa intermedia y vemos que se arregla ese overfitting y bueno aquí se hace una revisión de la regularización en L1 tienen el artículo la regularización en L2 tienen el artículo una comparación entre la regularización en L1 y L2 y la regularización de dropout y aquí tienen igual una imagen tienen algunos otros métodos como el de early stopping nosotros en clases posteriores haremos un data augmentation en esta clase hacemos dropout y como verán con Keras y seguramente con cualquier otro framework la forma de implementar esta regularización es algo bastante sencillo y bueno el conjunto de datos que vamos a usar para esta clase se conoce como CIFAR 10 es un conjunto de datos bastante conocido que se usa muchísimo en la práctica para probar modelos y esta base de datos con ustedes aquí tienen el artículo también están en las referencias pueden pues pueden leerlo como los otros artículos que se les da y bueno hay dos databases bases de datos CIFAR 10 que va a contener 10 clases se usa para clasificaciones un conjunto de imágenes ahorita lo vemos un poco más detalladamente y CIFAR 100 que pues va a tener 100 clases ok estas bases de datos fueron recopiladas por estos tres personajes que muy importantes por supuesto ahora la base de datos CIFAR 10 ustedes la pueden descargar desde este enlace aquí vemos que esta base de datos se compone de 60 mil imágenes de 32 píxeles por 32 píxeles imágenes a color es decir RGB y hay 10 clases recuerden que en problemas de clasificación las etiquetas se conocen como clases entonces las etiquetas o clases que nosotros tenemos aquí pues van desde aviones automóviles pájaros gatos hasta camiones y aquí tenemos algunos ejemplos de cada una de esas imágenes que corresponden a las clases correspondientes de todas las imágenes que tenemos 50 mil se usan para el entrenamiento y 10 mil para el conjunto de prueba y bueno ustedes aquí pueden ver más información de este conjunto de datos del CIFAR 10 y del CIFAR 100 y bueno como son conjuntos de datos muy conocidos al igual que el MNIST que vimos la clase pasada pues seguramente con frameworks que ustedes trabajen va a haber una manera mucho más sencilla de descargar esos datos que simplemente irse al enlace y en este caso lo vamos a ver porque para que ahora se puede entonces aquí de nuevo tenemos que CIFAR 10 es un conjunto de datos que consiste en 60 mil imágenes de 32 por 32 píxeles a color y están repartidas en 10 clases por cada una de nuestras 10 clases vamos a tener 6 mil imágenes entonces notemos que para cada una de nuestras clases tenemos el mismo número de muestra que es de 6 mil esto también es muy importante porque si no tuviéramos el mismo número de muestras habría que hacer cambios a nuestra métrica para poder modelar ese comportamiento no sé imagínense que quieren hacer un clasificador de perros y gatos pero tienen entre sus datos 90% gatos y 10% perros difícilmente va a prender la red a identificar a un perro entonces entonces de eso de manera muy intuitiva ok entonces aquí tenemos una tabla con cada una de nuestras clases y bueno esto en forma de string pero para cada una de nuestras clases le vamos a asociar un índice para los aviones vamos a asociar un 0 para automóviles un 1 para pájaros un 2 para gatos un 3 y así nos vamos entonces vamos a tener dígitos del 0 al 9 porque tenemos 10 clases ok entonces pues como siempre lo primero que hay que hacer es importar las librerías que nosotros vamos a usar vemos que CIFAR10 es un conjunto que está disponible en Keras y entonces si nos vamos a la referencia que tenemos en el notebook nos lleva a esta página que pertenece a la documentación oficial de Keras en donde ya nos está indicando el comando que nosotros hay que usar para cargar este conjunto de datos y listo y aquí pueden ver ustedes en el caso de Keras cuáles son los conjuntos de datos que tenemos disponibles vemos que el MNIST que son los dígitos descritos a manos que revisamos la clase pasada también lo pudimos haber cargado directamente desde aquí en lugar de haberles dado un archivo que contiene toda la CIMAR pero bueno es bueno no meternos de lleno tan a Keras para saber también algunas opciones que podemos utilizar con Python tenemos el conjunto de datos CIFAR10 que es el que vamos a usar CIFAR100 entre otros más ok entonces aquí estamos importando desde los dataset que tiene Keras a CIFAR10 y con load data podemos cargar esos datos vemos que ya se cargan en esta forma los X y los Y para el conjunto de entrenamiento y los X y los Y para el conjunto de prueba vamos a ver el tipo de datos que nosotros tenemos recuerden siempre que tengan un conjunto de datos es muy importante que sepan de qué tipo son y cuántos tienen o cuáles son las dimensiones en caso de que sean arreglos entonces aquí estamos viendo que todos los conjuntos que tenemos el X-Train Y-Train X-Test y X-Test son arreglos como son arreglos podemos preguntar por su dimensión usando el atributo shape y obtenemos este resultado en donde estamos viendo que tenemos 50.000 muestras para el conjunto train ya vimos que cada una de esas muestras pues son imágenes de 32 por 32 por 3 este 3 hace referencia al RGB porque son imágenes a color y aquí solamente tenemos la etiqueta porque son las 10 recuerden y para el conjunto test tenemos 10.000 muestras igual en X pues son imágenes de 32 por 32 por 3 y en Y pues simplemente es la etiqueta muy bien entonces hay que analizar los datos extraídos desde nuestra base de datos y para 10 y si nosotros queremos ver cómo se ve la muestra 0 ustedes aquí pueden poner cualquier número por supuesto que esté entre 0 y 50.000 menos 1 vamos a ver cómo se ven los datos para esa muestra y vemos que tenemos un arreglo justo como lo indicaba un arreglo de 32 por 32 por 3 entonces cada valor que nosotros estamos viendo pues va a corresponder a un valor de cada uno de los pixeles que tiene nuestra imagen esto pues es poco significativo para nosotros ahorita vamos a hacerlo que lo imprima mejor en forma imagen entonces aquí hacemos nosotros un diccionario para asociar a cada una de nuestras etiquetas un dígito y esto nada más para que se vea más bonito ahora sí aquí vemos una muestra completa perdón es decir tanto a la X como a la Y a la X ya en forma de imagen entonces aquí dice que Y el valor para el primer ejemplo de entrenamiento es 6 y ese 6 corresponde a una rana noten aquí que la imagen pues tiene baja resolución yo la verdad no alcanzo a distinguir una rana pero es una rana algo que comúnmente se usa para normalizar a nuestras muestras es dividir entre la intensidad de píxel más alta que es de 255 entonces en este caso vean que no es no tenemos que usar ni promedio ni desviación ni separar primero nuestros conjuntos porque todos se van a normalizar de la misma manera y es simplemente dividir entre la intensidad más alta que es 255 entonces si ahora volvemos a imprimir nuestro mismo ejemplo de entrenamiento vemos que ahora los valores pues ya solamente toman valores entre 0 y 1 cuando antes tomaban valores entre 0 y 255 ok y pues podemos volver a ver nuestra imagen que sigue siendo una rana que no parece rana y el jet train aquí se está imprimiendo todo el conjunto de entrenamiento para las etiquetas o clases por eso es que solo vemos números esto sería la etiqueta para la clase 6 la clase 9 y así sucesivamente ahora recuerden como vamos a tener tantos nodos en nuestra capa de salida como número de clases tengamos nos conviene cambiar esta representación para que tengan las mismas dimensiones y eso lo hacemos con la representación en one hot que ya vimos la clase pasada y es simplemente asociar un vector a cada uno de estos dígitos en donde todas las entradas son 0 menos la que representa bueno la posición de ese dígito que va a ser un 1 digo nosotros también lo podemos hacer así dejarlo así tal cual y usar otra métrica que se llama sparse categorical cross entropy disponible para Keras pero para que quede más claro en estas primeras veces nosotros vamos a usar el one hot eso que les dije para que no quede tan al aire pues lo voy a buscar y bueno es que me está tapando el menú de zoom a ver es sparse no sé si lo escribí bien categorical cross entropy y hace lo mismo que categorical cross entropy y aquí la tienen hace lo mismo que categorical cross entropy que es la que nosotros estamos usando ahorita pero no requiere de que ustedes hagan una representación en one hot y ustedes lo pueden leer tampoco es como muy importante pero es interesante ok entonces nosotros vimos que las clases las tenemos representadas con un dígito y lo vamos a representar en one hot aquí nada más estamos viendo las dimensiones como son dígitos pues la dimensión aquí es uno aquí ya lo estamos cambiando a la representación one hot observen de nuevo que aquí estamos cambiando el nombre de las variables cuando no tenía representación one hot se llama y train cuando cambiamos a representación one hot se invierte ahora es train y para que no se confundan entonces aquí estamos accediendo a la representación en dígito y queremos que nos imprima las primeras cinco muestras por eso se ve así si nosotros ahora queremos la representación en one hot pues ahora llamamos a train y y ahora si son vectores de dimensión bueno con entradas con 10 entradas ok vamos a ver una muestra de nuestro conjunto de datos estamos viendo la muestra 9 aquí la muestra 9 nos dice que corresponde a un gato aquí si parece un gato aquí están sus orejitas etc y en representación one hot pues este es el vector que nos indica que esta imagen está relacionada con un gato es como una codificación digamos ahora en resumen pues vamos a ver las dimensiones de cada uno de nuestros conjuntos que estamos usando vemos que el número de muestras para el entrenamiento es de 50.000 el número de muestras para probar es de 10.000 y aquí tenemos las dimensiones para x train y train y x test y test entonces noten que ahora aquí tenemos dimensión 10 porque tenemos vectores en la representación one hot ok entonces aquí definimos nuestra arquitectura con keras recuerden primero hay que dar la capa de entrada el input layer en donde hay que indicar las dimensiones de nuestro input este es el input shape que tiene como argumento nuestra función como estamos trabajando con imágenes de 32 por 32 por 3 lo primero que tenemos que hacer es vectorizar esas imágenes que como ya habíamos visto igual en la clase pasada pues simplemente si ustedes tienen una imagen que es un conjunto de píxeles pues simplemente estos píxeles se apilan en un vector así en caso de que tengamos RGB R R RGB y bueno entonces aquí ahora irían los píxeles para el canal verde y después en el canal azul tendríamos lo mismo una vez que ya se colocaron todos los píxeles correspondientes al canal verde pues ahora van los píxeles correspondientes al canal azul Y entonces tendríamos un supervector que contiene cada uno de los píxeles de nuestra imagen RGB. Entonces para eso sirve este flatten que se aplica al input layer. Aquí si nosotros el dropout lo ponemos como true, pues entonces se va a aplicar un dropout. Que en este caso es de cero, entonces realmente no haría nada. Después esta flatten lo conectamos con una capa densa de 50 nodos. La inicialización de los pesos es con random uniform. La inicialización de los vallas es con ceros y le damos este nombre. Y esto lo conectamos con X, que es esta X que tenemos definida acá. Después aplicamos la función de activación sigmoide a la X anterior. Y si dropout es igual a true, aplicamos este dropout, que de nuevo como es cero, un dropout de cero, pues realmente no estamos haciendo nada. Luego agregamos otra capa densa de 50 nodos con los mismos inicializadores para el kernel y el vallas. Le ponemos otro nombre porque si no nos va a marcar error y lo aplicamos a X. Y la X pues va a ser la definida justo anteriormente. Aplicamos de nuevo la función de activación sigmoide y si el dropout es true, pues aplicamos dropout. Y finalmente conectamos con nuestra última capa, la capa de salida. Por tanto va a tener tantos nodos como clases se tengan. Inicializamos kernel, inicializamos vallas, aplicamos función de activación que como ya vimos igual a la clase pasada, para clasificaciones con más de dos clases se usa la función softmax. Y listo. Entonces aquí estamos definiendo nuestro modelo. Esta es la softmax de la que ya hablamos brevemente en la clase anterior. Aquí definimos los argumentos de entrada para nuestra arquitectura y creamos el modelo. Aquí podemos ver la representación gráfica de manera horizontal y de manera vertical del modelo que acabamos de crear. Entonces vemos que tenemos un input layer de dimensiones 32x32x3. Recuerden que este signo se deja porque dejamos libre el número de muestras con que estemos trabajando. Después tenemos la capa flatten, que lo que hace es vectorizar a nuestras imágenes. Entonces todo este 32x32x3 se convierte en un vector con 3072 entradas. Después lo conectamos con un dropout. Después con la capa densa de 50 nodos, la función de activación y otro dropout. Conectamos con otra capa densa de otros 50 nodos, la función de activación, el dropout. Y finalmente conectamos con nuestra capa de salida que va a tener 10 nodos y nuestra función de activación. Y otra forma de ver un resumen del modelo es usando el atributo summary. Aquí como ejercicio ustedes revisen, por supuesto esto no va a estar mal, pero ustedes revisen que entiendan por qué tenemos 156.710 parámetros. Sí es recomendable que ustedes vean por qué se juntan estos parámetros para que entiendan de dónde están saliendo. Ok, entonces hay que escoger, compilar el modelo. Recuerden que para compilarlo hay que escoger una métrica y una función de optimización. Aquí estamos usando el Stochastic Radiant Descent. Esto es lo que vimos también en clase pasada. Entonces vemos que como función de métrica estamos escogiendo Categorical Cross-Entropy, que es la que nos usa para problemas de clasificación, con más de dos clases. Si tuviéramos dos clases, pues usamos Binary Cross-Entropy. Y ahora sí, compilamos el modelo. Pues, entrenamos nuestro modelo. Aquí estamos escogiendo un 10% de las muestras de entrenamiento para validar a nuestro modelo. Y vamos a hacerlo, vamos a entrenar el modelo por 100 épocas. Recuerden el Stochastic Radiant Descent lo que permite es hacer la optimización de parámetros por lotes. Y aquí nosotros estamos especificando que el tamaño de lote es de 32. Normalmente este batch size se elige como potencias de 2. Porque pues recuerden, por la forma en que funcionan computadoras, pues esto podría optimizar el entrenamiento. Bueno, espero que no tarde mucho. Si no, pues mientras les vuelvo a hacer el comercial de que si a ustedes les está fallando alguna librería o sus entrenamientos son muy lentos o si sus máquinas se calientan demasiado, para que no tengan esos problemas, pueden hacer este entrenamiento desde Google Collaboratory. Entonces, si quieren usar Google Collaboratory bastaría con que el notebook que ustedes tienen lo suban a su Drive y anclen el Drive a Google Collaboratory para que ustedes puedan jalar los archivos desde ahí. Incluso creo que nada más, si ya tienen Google Collaboratory instalado, les da la opción de abrir los .ipy.nb con Google Collaboratory. Así es, así es. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sería esto? Ah, se van al Drive. Pero yo ya, ah bueno, aquí miren, yo ya tengo algunos notebooks de Colab. Sí, simplemente basta con que los abran. Aquí nos da la opción de abrirlo con Google Collaboratory. Y recuerden, es muy similar al uso de un notebook de Jupyter. Solamente que, pues no van a estar usando recursos de su máquina, sino que van a estar usando recursos de Google. Y digo, el formato se ve un poquito más feo a mi parecer, pero pues es funcional. Y es, y es un, es una opción que tenemos si es que sus máquinas tardan mucho con el entrenamiento. O si se calientan, o si se traban, etcétera. Entonces, incluso aquí en Google Collaboratory, ustedes no tendrían que instalar ni siquiera las librerías. A menos que requieran una versión muy específica. Pero en general, Google Collaboratory va a tener hasta TensorFlow, Keras. Por supuesto, las versiones más nuevas. Entonces, es por eso que si ustedes requieren una versión anterior, pues entonces sí tendrían que instalarlo. Pero recuerden que pueden instalar directamente aquí, simplemente con un signo de admiración, pip, install, la librería que ustedes quieran, igual, igual, y la versión que ustedes quieran. Eso para cualquier librería. En caso de que sea, de que requieran de una, de una versión muy específica. Bueno, pues esto supongo que va a tardar un poquito. No sería demasiado. Pero, pues, lo que viene, pues ustedes ya saben que es graficar las funciones de costo. Tanto para el entrenamiento como para la validación. Y graficar el accuracy para los mismos dos conjuntos, entrenamiento y validación. Bueno, sí me quiero esperar porque hay... Aquí sí vamos a hacer predicciones y esa es como la parte divertida. Pero ya no falta mucho. La parte divertida después de haber entrenado una red y todo eso. Mientras, lo que sí podemos ir viendo es este documento que tenemos aquí, el punto ODT. Y aquí... Ay, bueno, aquí no lo voy a poder ver, pero acá sí. Pero... ¿Dónde estará? Bueno, este archivo lo que contiene son algunos gráficos de entrenamientos que hizo el profesor. Por supuesto, variando el dropout. El dropout y quizá algunos otros hiperparámetros. Pero bueno, uno contaba con que la computadora es muy lenta. Seguramente el video ya lleva mucho rato y los voy a aburrir. Pero no importa. Aquí está. Ok. Entonces, aquí se da la arquitectura de la red. Entonces, aquí está indicando el número de nodos en la capa de entrada y en la de salida, que eso pues no va a cambiar. Y aquí pues estamos viendo que hay dos capas ocultas, cada uno con 50 nodos. Está usando una tasa de aprendizaje del 0.01 y un batch size de 32. Y aquí en la misma gráfica se indica si usó o no usó dropout y con qué probabilidad. Entonces, aquí nos indica que en la primera capa no usó dropout, en la segunda capa tampoco y en la tercera capa tampoco. Y vemos que hay un overfitting. En esta segunda gráfica vemos que se usó un dropout del 0.5% en la primera capa intermedia, hidden layer 1. Y vemos que se ve bastante mejor que en el caso pasado. Aquí usó igual dropout en la capa intermedia 1, pero ahora del 0.25 y vemos que mejora más que en el caso anterior. Y usando un dropout más pequeño del 0.15 vemos que las curvas del entrenamiento y la validación se parecen aún más. Y bueno, ustedes aquí pueden revisar qué porcentaje de dropout usó para cada una de las capas y ver cuál es el resultado. Y bueno, más que verlo aquí, ustedes jueguen con el código para que vean el cambio. Pueden poner menos épocas para que no se tarde tanto o pueden usarlo en Google Collab para que no inviertan tanto tiempo en el entrenamiento. Y bueno, igual no se asusten, siempre es así. Y aquí tenemos las mismas gráficas, pero ahora para el accuracy. Entonces, pues se ve un comportamiento bastante similar. Aquí tenemos la misma arquitectura, dos capas intermedia con 50 nudos cada uno, un batch size de 32. Ok, pero ya en esta gráfica pues lo único que está pasando es que que se está indicando el costo para la última época y el accuracy también. Bueno, ustedes revisen con calma estas gráficas. Vamos a ver cómo va el entrenamiento. Ya casi acabó. Ok, perfecto. Ok. Entonces, graficamos el costo. Vemos que tenemos un poco de overfitting, pero aquí no se está usando dropout en ninguna de las capas. Y vemos el accuracy. Y vemos el accuracy. Ok. Ahora, una vez que ya se evaluaron el costo y el accuracy para el conjunto de entrenamiento y para el conjunto de validación, sigue evaluar nuestro modelo y para evaluarlo se hace en nuestro conjunto test. Entonces, aquí nos da un accuracy del 46%, algo muy bajo. Entonces, este modelo no sería bastante confiable. Y digo, aunque vemos que las gráficas se parecen un poco, si vemos el accuracy, es de 48% para el entrenamiento y 46% para la validación. Entonces, es un modelo bastante pobre. Ok. Y aquí hacemos otra vez la evaluación sobre el conjunto test, pero vemos que simplemente para las primeras 100 muestras. Entonces, como estamos tomando menos muestras, pues el AQI ahora sí es mejor. Ok. Y ahora sí, una vez que ya entrenamos nuestro modelo, pues nosotros podemos hacer inferencias o predicciones. El conjunto test nos va a ser de ayuda para hacer estas inferencias o predicciones. Y lo que se hace es que, dada una muestra en nuestro conjunto test, le preguntamos a la red y la red nos va a dar una inferencia Y. Y la ventaja es que nosotros sabemos, porque tenemos el test Y, a qué queremos llegar y entonces podemos comparar nosotros. Ok. Entonces, usamos el método predict de Keras para hacer las predicciones y lo que metemos simplemente son las X. Ya no nos interesan las 10. Y vemos la predicción para la muestra 31. No es cierto, nada más estamos definiendo la muestra 31. Imprimimos la imagen para esa muestra, así como la predicción de la red. Entonces, bueno, quién sabe qué es esto, pero nuestra red nos dice que es un perro, pero nosotros sí podemos saber qué es, porque tenemos... porque tenemos al jet test. Entonces, a ver qué está pasando aquí. Ah, perdón. La etiqueta real es un perro, mientras que la predicción que nos está dando la red es que esto es un pájaro. Bueno, entonces no está tan bueno. Y aquí esta pequeña celda lo que hace es recopilar todas las imágenes para las que se hizo una mala predicción. Bueno, todas las imágenes de las primeras 40 muestras. Esto cree que se tarda un poquito, pero nos va a imprimir todas las imágenes que se etiquetaron mal, entonces nosotros ya directamente podríamos visualizarlas aquí. Por supuesto, esto lo podrían hacer para todo el conjunto test, pero se va a tardar un poquito más, entonces dejaré que ustedes lo puedan. Y esto es todo para esta clase. Bueno, aquí nada más. Vemos que la lista de las muestras que etiquetó mal nuestra red son estas. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la muestra número 4, vamos a ver que también nuestra red se equivoca. Esta corresponde a una rana, esta es la etiqueta real, ahí sí como que se aprecia una rana, pero la red nos dice que es esto. Entonces, está mal. Va a estar mal, por supuesto, para todas estas. Y bueno, pues esto es todo por esta clase. Ya no me acuerdo cómo dejar de grabar. Aquí está. ¡Gracias! ¡Gracias!